Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a, ahora sí, un nuevo episodio de Ender Lilies, vamos a continuarlo, ¿vale? ¿Dónde lo habíamos dejado? Ah, en la cárcel, es verdad, la cárcel subterránea, que teníamos que ir nadando, porque por la izquierda había un ojo Y por la derecha pues estaba el túnel de agua, ¿para qué ir por aquí entonces? Estoy grabando, tengo audio, correcto ¡Qué falso, coño! De verdad, el bloqueo de este juego es una cosa tan... raro, no Espérate Loco, le he dado al poder, ¿sabes? Come los huevos ¡Ah, que se hace invisible! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta fumada? Perdón ¿Qué cojones es esa fumada? ¿Cómo me voy a pasar eso? Tengo que hacer parry con la... con el poder, eh Vale, tengo que utilizar mejor eso Venga, hijo de puta, tienes que tener un ataque tan lento, de verdad ¡Me cago en tus cuartos! Es que... o lo haces lento o lo haces rápido Vete a la verga, pelotudo Vete a la puta verga Vete a la verga Ah, que hay otro aquí, coño Un muerto He pulsado el poder Me cago en tu puta madre, lo he pulsado Vale, te rompo la postura y te puto reviento Ay, tus muertos pinchados en un palo Vale He pulsado el puto poder Qué inconsistente, eh De verdad, eh Agelio, deja de llorar, coño He pulsado, loco Para llorar, hijo ¿Esto es una palanca? ¿Por qué hay palancas aquí abajo? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Otra aquí? Espera, ya lo que no estoy entendiendo Algo se me está escapando, eh Ay Liada Pero estas palancas no van a ninguna parte O sea, no hacen nada, que diga Sedimento impuro por 30, que rico ¿Esto es hacia arriba o hacia de la derecha? Esta es derecha Pues que daba un camino hacia arriba, eh ¿De qué huyen? Hostias Este que se queda ahí, que no molesta Tranquilito, eh Debería haber más formas de recuperar tu Tus viales de curación, tío Porque no No hay forma de recuperar la vida, eh Aquí hay algo, creo Vale, sí Hay un cabrón ahí campeando, tío Toma Come, mencí Hostias Se me acabó el cuervo, tío ¿Cuántos enemigos hay? Ay, por Dios No Hasta luego No quiero morir, eh ¿Dónde está el ojo? Vale, el ojo está aquí Pero ¿Cómo? ¿Cómo lo ubico, tío? Creo que... Vale, es aquí ¿Cómo hago esto, gente? Vale, es así Ah, vale Perfecto Tendría que haber formas de recuperar la curación O sea, no puede ser que no hay forma de recuperarte la curación, tío En un metroidvania No puede ser O sea, tienes curaciones limitadas Y ya Búscate la puta vida, ¿sabes? ¿Banquito? Ah, habría estado bien un banquito, tío Ah, vale Que había un alabardero Pero Pero, hermano No tiene sentido A ver Es que hay un montón de conexiones Arriba a la derecha Creo que había un portón, ¿no? Abajo a la izquierda había un ojo Aquí arriba no puedo Arriba tampoco Es que Voy a esquivar peña, tío Voy a esquivar peña Es que si no, no acabo, ¿eh? Ah, perfecto Vale Hay 347 puertas aquí también Es que De verdad, tío Me amargas Me amargas la existencia Me ha dado un golpe Y tengo que curarme Porque si me dan otro Me muero Eso es lo que no tiene sentido, tío Vale Coño, un alabardero Bueno, te rompo la guardia Y te reviento la puta cara Vale, imbécil Te rompo la guardia Y te mueres Igual deberías Dejar intentar doyar Y simplemente plantar cara ¿Sabes? Hay demasiadas puertas En esta zona Se han calentado Ah, yo dije Igual es un camino secreto Este Pero no Ahora que no puedo llegar Va, vale De ninguna forma No puedo llegar ahí Pero ahí parece Que se puede entrar, ¿no? Hay como una piedra Pero no No se puede Un banquito Aquí en medio de la nada Mejor Nota de Wenir 1 Hoy al amanecer Mi hermana ha traído Un niño al mundo Se llama Julius Y la sangre del rey De los oscuros Fluye por sus venas No cabe duda De que siendo hijo legítimo Su vida no será fácil Asimismo Hoy he tenido que tomar Una gran decisión Cuando Julius haya crecido Quizá desee saber Sobre sus verdaderos orígenes Dejaré estas notas Para que las lea Cuando llegue ese día Bueno, mira Un banquito Está de puta madre, tío ¿Puedo mejorar habilidades? ¿Puedo mejorarme Esto? Me falta cuatro, eh Para mejorarla El cuervo El cuervo necesita un montón Y la urna La urna sí que puedo, eh Me pide sedimentos impuros Nah, pero la urna Apenas la uso, tío Prefiero mejorarme al Al cuervo, la verdad Prefiero mejorar el cuervo, tío Aquí no puedo entrar, ¿no? Te rompo la guardia Y te reviento Y subo de nivel Otro ojo de estos, tío No puedo avanzar por ahí Esto conecta con abajo Y abajo conecta hacia la derecha Pero me quedan puertas Me quedan puertas aquí, tío Me quedan puertas En esta sala Déjame en paz, pelotudo Joder Joder Bastante guay, eh ¿Qué parece? Y me muero con el veneno Bastante guapo, ¿no? Vamos a intentar Ahí tiene que haber algo, eh Ahí hay algo seguro ¿Era por aquí? Es que, tío Dos hits Te juro que no entiendo eso A ver, eres una niña Si somos Si aplicamos la lógica Una niña No tiene por qué tanquear ¿Sabes? Pero entonces Deberías darme más medios Por lo que yo me pueda regenerar la vida Más flores blancas Que yo pueda destruir Y regenerarme Un uso de la curación ¿Sabes? Es que si no, hermanos Una fumada, tío Es que es una fumada Morirte de dos golpes Mierda ¿Se ha muerto? Me encanta ese ataque Joder Dame una ventanita para atacar Por favor, gracias Vale Guantes del ejecutor Aumenta el daño que infliges Cuando tus PVs están al máximo Guantes hechos de cuero negro Imbuidos en magia Llevados por los ejecutores oscuros Al portar sus armas Se dice que todo pecador Temblaba de miedo Al ver el emblema de los oscuros En ellos Bueno, mira, gracias La verdad Pues me lo voy a equipar Hombre, que si me lo voy a equipar Si estoy a tope hago más daño, ¿no? Un par de reliquias Barolas de uso, dos Estos muertos ¿Qué me quito? Esto Cuanto más aumentará Vale, entonces aquí Ya no podemos hacer nada, ¿no? Hay que bajar Y derecha Ah, puedo ir por aquí Por la derecha Para luego Tampoco aumenta mucho el daño, ¿no? No sé cuánto aumenta, pero No parece que haya sido mucho Ay, hermano Que me acabo de curar Me cago en tu Ay, qué asco de videojuego, tío De verdad Te lo juro que no No le veo el sentido Desarrollar de videojuegos Eh, por favor Morirte más rápido O mil formas de morirte No hace que el juego sea más largo o mejor Gracias Hace que el jugador se frustre Innecesariamente Gracias Un abrazo A ver Esto es culpa mía, ¿vale? Estar tanqueando aquí ¡Muere! Uf Esto ya es culpa mía Pero no puedes ponerme a 100 enemigos Que me maten de dos golpes, tío Es que no puedes No puedes No es un buen diseño Lo siento Te rompo postura Te reviento Trozo de papel escrito Ya que eres oscuro Imagino que conoces bien el área prohibida Por debajo de la cárcel subterránea Aquel lugar peligroso Donde aún se halla la impureza Me he enterado De que últimamente Miembros del Grupo Nacional Mágico Entran y salen de allí Bajo el pretexto de estar investigando Me parece extraño Si sabes algo al respecto Házmelo saber No llego ¡Ah! ¡Hue de puta madre! ¡Loco! Yo quería ir hacia la derecha Porque ya pasé antes, ¿no? Y como voy hacia la derecha Sí, por aquí ya pasé Lo que no hay yo camino Ay, me estoy frustrando Con esta zona, tío Me estoy frustrando un huevo, ¿eh? Me estoy frustrando Una puta barbaridad, tío Joder Ah, que por aquí no puedo ir Es verdad Hay que bajar Baja rápido Pero aquí Me han dado un logro Como que por llegar A nivel 50, ¿no? Don Sellín pureza Ah, Don Sellín pura Perdón Aquí estaba la nota Sedimentos Vale, es fácil hacerles el parry A estos, eh Entonces, eso no se puede alcanzar De ninguna manera, ¿no? Le falta saltar más alto Tío, basta, tío No No puedo pegarle Esa que yo tiene ahí de fondo Bastante bonita Ok, hay una entrada Esa es una entrada No Me han pegado Me han hecho daño Por la cara, tío Imbéciles He pulsado el puto círculo, tío Ejecutor oscuro Me puedo mover Ups Fade He pulsado el círculo, tío Para hacerle el parry Si ya son difíciles esos tíos Imagínate un boss De ese tío Me estoy cabreando con este puto juego, eh Es que no llego No llego con toda la vida Ni con toda la vida Ni con las curaciones No llego donde el boss Mierda Mierda, por ahí no era Para luego No Joder Ah, pero aquí tampoco era Vale En las vasijas hay vida Un poquito Pero bueno Me pegas, ¿no? ¿Ves lo que me ha quitado ese esqueleto? Me parece lo normal que deberían quitarme No toda la vida, tío Vale No creo que pueda matar al ejecutor oscuro Hombre, si consigo hacerle parry Con la vasija Ahí seguramente pueda Pero si no lo hago parry Olvídate, eh Cago en tu puta madre, loco A ver, supongo que Es que llegar aquí Ya con una sola curación Sin curaciones Retiro los bichos Llegar aquí sin curaciones Bueno, tengo toda la vida No puedo timearle el ataque No puedo timearle el ataque Es imposible timearle el ataque Porque el tío carga el ataque Y se desvanece ¿Sabes? Y cuando vuelve a aparecer Es cuando pega Es imposible timearle el ataque Creo que no voy a poder matar a ese tío nunca Además llego sin curaciones Because, jaja Buen diseño A ver, se puede, ¿no? Quizá con algún otro poder Igual me cambio alguna habilidad, eh Para poder hacer esto Es que me cago en mi putísima Santa madre De verdad, tío Por aquí no era Vale, pasijitas Que me curan Hermano Es que de verdad Una cura menos Si no tendré que irle doyando, tío Hasta que el cuervo le mate ¿Sabes? A lo sucio Le voy doyando Hasta que el cuervo le mate Si consigo hacerle un parry No puedo, tío Es que el tío hace el ataque Que le da la puta gana A veces lo hace rápido A veces lo hace lento Cuando el tío levanta el brazo Este es lento, ¿vale? Cuando el tío lo hace hacia arriba Es rápido Pero cuando lo hace hacia abajo Pero cuando te quieres dar cuenta Es demasiado tarde, ¿sabes? ¿Ves? Ahí me di cuenta Y he pulsado el círculo Y mi personaje no ha hecho nada Nada, estoy muerta ya, tío Qué va, chaval De locos esto, eh De putísimos locos Es imposible La dificultad de este nivel Es desorbitada, loco A ver, me puedo mejorar Alguna habilidad, ¿no? ¿Puedo mejorarme esto? Vale Me puedo mejorar el golpe Es este, ¿no? El que estoy utilizando Sí, es este La urna Voy a mejorar la urna también Por si la llego a utilizar Y ya está Vamos a probar ahora, eh Un try más Es que quiero llegar al menos Con toda la puta vida Y todas las curas Pero es imposible Mierda por ahí Siempre me equivoco, eh Y voy a ser la derecha Vale, aquí hay curas Y sedimentos y tal Vale ¿Cuánto quito ahora? Bueno, mato de dos golpes A estos Es que no puedo, tío Los perros Eso no puedo Con los putos perros Estoy muy til Perdón Estoy muy til Es que me está frustrando, tío Quito mucho más que antes, ¿no? Quito muchísimo más Vale Con calmita, ¿no? Ataque rápido Vale Lo he visto Bien Vale Este es el try bueno Toma Vaya parritas Conmigo, huevón Vale Este puede que sea El try bueno, eh Mierda No Me cago en tu puta madre No me ha dado tiempo A poder curarme No me ha dado tiempo A poder curarme, tío Que putísima rabia Joder Y he llegado con toda la vida Y todas las curaciones Y no he podido ni usarla Y no es un boss, eh Es uno de estos Pero jefe Claro Tendrá un poder Que es la polla Seguro Bueno Miremos el lado positivo Estoy farmeando Que flipas Imbéciles Me sé Esto casi de memoria ya Qué rabia, tío Qué asco de zona, eh Es un élite Prácticamente O sea, no es un boss Es un puto élite De mierda Sedimentos Vale Saco el pájaro Bloqueados Ah, joder El cooldown De la habilidad No me ha dejado Castear la habilidad, tío Estaba en cooldown Ay, joder Mis muertos Pisaos Cuando subo de nivel Gano vida 162 de vida A ver Yo este boss Me lo hago Por mi santa polla O sea, no me va a rendir Es que el ejecutor Es uno de estos De los que se teleportan Invisibles Ah, perfecto Muy bien Pero, claro Élite ¿Sabes? Es uno de estos Élite Ay, Dios mío Tío Qué infumable Se está volviendo Este juego, eh Me está dando ganas De dropear El puto juego Quítate de mi camino Tío Bueno Las curaciones Realmente No tienen ningún valor En el En el En el boss Me cago en mi putísima madre De verdad Las curaciones No tienen valor Porque no te deja usarlas El tío taca muy rápido Ay, por Dios Así que mirad Me la suda No tener curaciones Tengo que matarle Sin utilizar curaciones Va a ser imposible Utilizarlas Con este pavo Vale Muertos Pero ¿Qué cojones? Ah, buen bug Ah, perfecto Lo que me faltaba Ya Lo que me faltaba Ya, tío Enemigos invisibles Es la polla Es la polla, tío Qué sentido, tío Eventual No El shields Bien evitar Si Eh Tí La Tí A ver Cuando se ponen encima de mi hitbox No les puedo dar, tío Ah, otra vez, invisible No, tío Eso es normal Qué cojones Ah, que se me ponen invisible otra vez No sé ni cómo lo he esquivado Te lo prometo, eh No consigo romperle la guardia, tío Me cago en la puta, tío Qué asco de habilidad Qué cerca he estado, tío Estoy sufriendo, eh Estoy sufriendo Estoy sufriendo muchísimo Me cago en la puta, tío No me hagas eso También un perro Vale, este tío Ya está Hasta luego Urnas Arqueros Arqueros Vale No, no Sácalo Quita un montón, eh Quita muchísimo La ur... Joder, otra vez He pulsado He pulsado el botón de la urna, tío Te lo prometo, eh Calma, calma, calma Ya me lo haré Coño Coño Con esa vida me he matado un hit 100% Vale Vale ¿Guardia rota? Vale Joder Bien Qué injusto, tío Qué injusto, tío Qué cosa más insufrible No me preocupéis por mí Salid de aquí cuanto antes Cállate la puta boca Hijo de puta Dios Qué cosa más insufrible Y más difícil Y más insoportable De videojuego Ejecutor oscuro Aparece detrás de un enemigo Que puedas ver Y lo atraviesa por la espalda Este ejecutor oscuro Sin nombre Y el comandante Julius Se había entrenado Juntos de la infancia Su sueño de convertirse En caballero Nunca se cumplió Pues la sangre de un pecador Fluía por sus venas Me da un logro Liberadora ¿Qué es eso? Hereda 15 almas impuras Qué til, tío Joder Qué tilteante Qué cosa más insufrible No te creo que aquí había un banquito No te creo que aquí había un banquito Me quiero morir No te dejo venir dos Le oculté a mi hermana Que pertenecía al clan de los oscuros Quería que viviera una vida ordinaria Alejada de eso Sin embargo Terminó enamorándose del rey Y empezó a vivir en el castillo Por lo que la verdad Acabó saliendo a la luz Estoy convencido De que me guardaba rencor por ello Pero ya no tengo forma de saberlo Al nacer Julius Mi hermana expiró Su último aliento Tiene un banquito al lado, tío Tiene un banquito al lado Creo que es hora de quitarme El mercader Es que el mercader me encanta Usable bajo el agua, ¿sabes? Hay que probarlo Esto es un cadalso Bueno ¿Cómo se usa? ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Cuántos enemigos hay? ¿Hay que matarlos a todos? Espera, ¿esto es el boss? Venga ya, hombre Vale 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 ¡Suscríbete! No parece muy complicado ¡No! No me queda Curación Si tuviera más vida, tío Si tuviera curaciones ¿Cómo las gasté todas? No me di cuenta ¿Cómo las he gastado todas? Vale, me gusta el ejecutor Me gusta más el ejecutor Que el murciélago O lo que sea Pueden ir del abismo Este es el que ponía las notas Que vale 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vale, muertos Que pesados Creo que le rompí la guardia No, sal de aquí Está guapo el combate Pero me encantaría que el hacha No me la baiteasen los mierdas estos ¡No! Que va, tío Esta segunda fase es muy jodida Esta segunda fase es muy jodida Porque no sabes que va a ser el tío Si va a tirarte una daga o si va a ser el salto ese Son muy molestos Los bichos son muy molestos Ah, fallé ¿Me han matado? Ah, me han matado un ad de estos, ¿no? Hermanos Es que, de verdad En este juego se han fumado tres putos porros Para hacer los bosses y la dificultad Te lo prometo, eh Se han fumado tres porros Se han fumado tres putísimos porros No es normal, eh Mierda Vale, voy a intentar quitarme a los hats primero Son demasiado molestos, tío Es que, de daguita en daguita El cabrón me va matando, eh Bueno Ya basta, ¿no? Vale Me cago en tu puta madre, niña Vale Está casi en mitad de vida ya Aquí hay un hat Bueno, hay un par de ellos Esa habilidad al menos no hace daño, eh Menos mal Vale Hay que matar los hachas ahora, eh No Cerdo Cabrón Que va, tío Es que no puedo No me queda vida, ¿no? Voy a intentar cargármelo así Lo intentaré matar así Porque, de verdad, es infumable Es infumable Esto es una vergüenza, tío ¿Es el postfinal o...? ¿O qué? Toma, gilipollas Vale 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 Vale, vamos a matar primero a los hats A todos los que pueda Bueno, si no puedo Bueno, si no puedo A veces me hago un lio con los botones ¿Sabes? Con las distancias Ya no tengo vidas, eh Ya no tengo vidas, eh Vale, hay que matar a los hats primero Vale, hay que matar los hats primero No le doy ahí Claro que sí, hombre, claro que sí No le doy ahí Cuando salgo de la animación Me como un ataque Porque le da la puta Gana el juego, ¿sabes? No le doy ahí Me gusta Vale Vale Ahora vienen los jodidos No, pero por favor Es que siempre me lo hace, tío Siempre llego aquí A ver, tal vez el problema Le mataré, ¿sabes? Tiltea, tiltea un huevo, gente Ah, me he doyado esta vez Vale Me quito los putos hats Que poco de quito, ¿no? Siento que le quito una puta miseria, loco Un hat menos Otro hat menos Voy a curarme Esta es la buena, ¿eh, gente? Esta es la buena, tío Quiero guardar el poder para la última fase Estoy esmurfeando, bobo Vale, hay que matar los hats No me jodas No me caigas encima, tío Vale, ahora sí le he dado bien, eh Casi, tío No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil Ya está, está muerto Me cago en tu puta madre Quita de medio Nah No ha sido tan difícil Me alegro de que la doncea blanca Esté a salvo Qué tiltea de capítulo, tío Cuando la impureza comenzó a brotar del subsuelo Y a consumirlo todo Corré al exterior con la doncea blanca Aún sabiendo lo diferentes que éramos Los impuros nos pisaban los talones Pero finalmente llegamos a nuestro destino Un lugar irónicamente familiar para mí El cadalso Joder, qué feo Lo que presencié quedó grabado fuego en mi memoria Aquel día la doncea blanca de la fuente estaba en lo profundo del área prohibida Aquella doncea blanca que salvó a mis camaradas oscuros y cargó con su impureza Tuve una última petición para mí Quería que yo protegiera a la otra doncea blanca Ella cargaba con la jonía de la impureza y luchó por nuestro reino Y aún así Ese era su único deseo Aunque mis tareas diferían tanto de las suyas Yo también le he dado todo por el reino Por ello he de proteger a la pequeña Juro solemnemente que no faltaré a mi promesa Así que se corrompen, ¿no? Lo que ya no recuerdo por qué se corrompían y se volvían puros Habilidades Huenir del abismo Arroja atacas de los oscuros para impactar a los enemigos a distancia Pese a su corto rango, se lanzan a altas velocidades Huenir, líder de los ejecutores oscuros Era un individuo taciturno que apoyaba a los caballeros del fuerte desde las sombras Nadie se preocupaba más por el reino que él Acción Cuerda de oscuro Cerca de un puente de gancho ¿Cómo? Cerca de un puente de gancho RT Usas la cuerda de Huenir del abismo en ciertos puntos para moverte a larga distancia por el aire Puedes esquivar o saltar tras usar la cuerda Ah, mira Con esto podemos llegar a sitios que antes no podíamos, claro La donciedad blanca de la fuente debe llegarse aún más profundo en el subsuelo ¿Estará en el área prohibida? Hay que averiguarlo Amigo Lograr es bloqueado, determinación Bastante epic ¿Habrá escapado la donciedad blanca? Coño, ayer Obo ¿Y cómo hago esto? Ah, joder Qué complicado lo ponen Una doncella Caballero negro Parece que había huido del subsuelo en compañía de un ejecutor oscuro Ya nos queda poco Aumenta los PV recuperados con las oraciones sanadoras Gracias, hombre Vale Aquí ya ni más objetos Estamos saliendo de un bosque, ¿no? Fijaos qué bonito El fondo Como se mueven las hojas ¿Lo veis? Frontera Qué bonito como se mueven las hojas, tío Por fin hemos dado con la salida Y un banquito ¿Cómo es el poder nuevo que me ha dado? Voy a ponerlo aquí ¿Cómo se cambian de habilidades? ¿Cuánto quitará esto? ¿Esa es la doncella blanca de la fuente? La fuente de la frontera se encuentra más adelante Aquí están las flores impuras y purificadas que hemos visto en el reino de Finisterra ¿Esto es el final? Este lugar Este es mi último Te lo veo Purifica Purificar Bueno, voy a purificarlo Me ha dado un logro, caridad Y una habilidad, parece Caridad Caridad Llevo observándote desde hace mucho tiempo Has intentado salvarme Al igual que has hecho con los demás Aunque no tienes por qué llevar esa carga Yo soy parte de este mundo impuro Yo soy parte de este mundo impuro He sido yo quien ha traído esta tragedia No es triste que no es triste Lo cierto es que quería que hubieras nacido Hubieras nacido en un futuro muy lejano, un futuro muy lejano, no completamente purificado Por favor, por favor, por favor, al menos tú Vive en libertad Vive en libertad La ansiedad La ansiedad La ansiedad blanca de la fuente no solo busca purificarte, Lily También busca purificar la impureza que aflija todo el reino de Finisterra Su espejismo se ha desvanecido, pero su verdadero cuerpo debe estar en algún otro sitio No puedo ir más allá de este lugar Lo que me queda es el pacto inmortal que me vincula a las ansiedades desde hace tiempo Allá no va conmigo el caballero oscuro Deja que yo me encargue del resto Quiero que cumplas con el último deseo de la ansiedad blanca de la fuente Un último deseo que yo no he podido cumplir Qué bonito es este juego, es precioso, tío No pongas esa cara Debe de haber sido una travesía de ardua para ti Pero no me arrepiento de haber viajado a tu lado Algún día el pacto nos reunirá de nuevo Si es que ambos seguimos con vida Ender Lilis Al fondo del abismo ya sé la verdad La tragedia perdura eternamente ¿Qué? ¿Es hora al final? ¿Eso era el final? ¿Y si no la purifico, qué pasa? Purificar ¿Y si la ignoro? ¿Otra vez la misma escena? Sí, ¿no? Ah, esto es el final No Ah, no, no, no Esto no es el final No, no, no Hay que hacer la purificación Cuando ya termines todo Vale No, no, aún queda juego Tiene que quedar juego Me imagino que la purificación Esto tienes que hacerlo al final Vale, o sea Cuando complete ya todos los mapas Porque quedan un montón de zonas por llegar ¿Y de qué sentido tiene que me den las cadenas Si ahora ves el final? No Chicos Me he tilteado infinito en este episodio Pero oye Quiero seguir, evidentemente Coño, no voy a dropear la serie Solo que ¡Qué asco de zona! Nos vemos en el siguiente capítulo Chao Chau 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 Chau